Orgullo, gula y cicatrices. Los pecados capitales por fin salvaron a Britania del rey demonio, luego de una de las batallas más difíciles de sus vidas, tras derrotarlo en varias ocasiones, cuando estaba en el cuerpo de Meliodas, en el cuerpo de Celdris, y ahora absorbió a la propia naturaleza de Britania, como último recurso creando a un monstruo. Los mandamientos fueron destruidos completamente, luego de que Meliodas usara y sacrificara todo su poder para acabar por fin con los mandamientos. De esta manera se acabó una era de oscuridad, pero las cicatrices de la batalla quedarán para siempre. Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido, su nombre era Escanor. Como se esperaba desde que Escanor usó el modo The One definitivo, sabíamos que habría consecuencias muy graves. Sobrepasó su límite para proteger a sus compañeros y luchar contra el rey demonio. Sus últimos momentos llegaron, y este se despidió de todos sus compañeros, y por fin declaró su amor a Merlin. No sé qué me dolió más, si la despedida de Escanor o que Merlin prácticamente lo dejara en la friendzone. Como sabemos, Merlin tiene sentimientos fuertes por Arthur Pendragon, que de hecho es otra de las grandes incógnitas de Nanatsu no Taizai, porque no se sabe bien qué fue lo que pasó con esta, aunque muchos dicen que definitivamente sí está muerto. O también en el Ova 3 de Nanatsu no Taizai, que personalmente yo no he visto, se puede ver en dicho Ova, que Merlin reveló su amor por Meliodas. Pero esto al tratarse de un Ova, desconozco si esto sea realmente canónico o no lo sea. Pero bueno, ya es un detalle que quizás se pueda tomar en cuenta. Siguiendo con el tema del capítulo, el pobre de Escanor no fue correspondido como se esperaba, pero aún así Merlin le dio el último beso. Pero aquí siento algo raro, no siento que haya sido un beso nada más. Siento que detrás de esto hay algo más. ¿Por qué? Merlin es una persona que tiene el poder para hackearte prácticamente toda la historia. Es un personaje que ha demostrado que no tiene límites. Siempre se le ha visto capaz de hacer casi cualquier cosa, por no decir que todo lo que ella quiera. Además, es una mujer muy inteligente. En todo momento, se le ve muy segura de sus decisiones y acciones. Siempre hay un porqué en cada movimiento que hace este personaje. Entonces yo me pongo a pensar que ese último beso hay algo más. Claro, puedo dar una hipótesis. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Merlin cayó en el mandamiento de Galant y transfirió su alma a su tesoro sagrado? ¿Qué te parece si algo así en ese último beso Merlin transfirió el alma de Escanor a su tesoro sagrado? Como lo hizo en la segunda temporada con ella misma. Creo que es una muy buena posibilidad, ¿no creen? Sin embargo, esto solo Nakaba Suzuki, el autor de Nanatsu no Taisai, lo sabe. Si él quiere, puede dejar muerto a Escanor, a Meliodas, a quien él quiera. Pero también puede hacer cosas como la que acabo de mencionar. Y la única verdad es que el tiempo lo sabrá. Cuando veamos los próximos capítulos del manga. El próximo capítulo del manga de Nanatsu no Taisai se titula El final de una era, por lo que podemos dar ya casi por finalizado, quizá no con Nanatsu no Taisai como tal, pero sí que el tema del rey demonio me parece que ya terminó completamente ahora sí. Porque fueron 330 capítulos donde el rey demonio, los mandamientos, fueron los antagonistas y el tema principal de la historia, ¿no? Por la cual había una lucha de por medio. Pues yo creo que aquí ya se le pondría un final definitivo. Ya derrotaron bastantes veces al rey demonio y ver otra vez una pelea contra el rey demonio, personalmente siento que sería ya algo pesado. Si es que deciden hacer una nueva aventura para Nanatsu no Taisai, me parece que tendrían que dar importancia ahora a nuevos personajes. Como por ejemplo, la deidad suprema. Creo que es una buena opción, ¿no? Ya que es una entidad, un dios, una diosa que apenas y hemos visto. Además, aún hay una historia que debe de ser contada antes de que Nanatsu no Taisai termine definitivamente. Y es la historia de Merlin, su pasado misterioso, su historia, el porqué tiene el pecado de la gula, su origen, su verdadero nombre que sigue sin ser mencionado y todos esos secretos que giran en torno a Merlin. Creo que esa historia debe de ser contada en los próximos capítulos del manga. Y creo que por lo que vimos en este episodio, no tardaremos mucho en conocerla. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny Diluffy y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.